La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 31 de julio, viernes de la 17ª semana del Tiempo Ordinario. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. En esta Eucaristía vamos a orar por la actividad que hoy hemos organizado en Radio ABC y Vida FM, el Día de la Solidaridad, desde donde sus hogares, desde sus hogares usted podrá acompañarnos con la oración y también con cualquier colaboración. Ya sintonizando la radio, usted tendrá los detalles. Solo hoy vamos a orar en esta Eucaristía por el éxito de esta actividad. También queremos saludar a la Compañía de Jesús, a todos los sacerdotes de la Compañía de Jesús, ya que hoy celebramos en la Iglesia San Ignacio de Loyola, presbítero. Oramos por los difuntos Antonio Manuel Díaz, Frank Díaz Domínguez, Francisco Rodríguez, Beatriz Altagracia Rodríguez, José Ortega, Tomás Lorenzo, Mamerta Ureña Gómez, Daniel de Asa y Reina de Asa. Para presidir la Eucaristía está con nosotros el Padre Bartolomé Marte Leonardo de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen Baní. Así es que agradecemos al Padre Bartolomé el aceptar nuestra invitación. Gracias por acompañarnos en esta celebración eucarística. Oramos por cada una de sus intenciones. Así es que puesto de pie y con mucha alegría, damos inicio a la Santa Misa. Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Él sana Él salva Poderoso es nuestro Dios Bautiza Él viene Poderoso es nuestro Dios 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 Celebramos esta Eucaristía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Y con tu Espíritu La iglesia en todo el mundo está recordando hoy a San Ignacio de Loyola Que fue presbítero religioso Que nació en 1491 en Loyola, eso es en España Siendo capitán del ejército fue gravemente herido mientras defendía Pamplona Mientras estaba en convalescencia pidió que le llevaran libros de caballería Pero en ese lugar solamente había un libro sobre la vida de Cristo y otro sobre la vida de los santos Leyó los libros que le movieron a una profunda conversión y a un gran deseo también de ser santo Fue a estudiar a París En Francia donde con seis compañeros fundó la compañía de Jesús conocida como Jesuita En 1534 Para servir a la iglesia en total obediencia al Papa Su método de ejercicios espirituales Marca el camino a aquellos que quieran consagrar su vida a la mayor gloria de Dios Damos gracias al Señor por esta lumbrera de la iglesia que fue San Ignacio de Loyola Y ofrecemos como se ha dicho hace un momentito esta Eucaristía por la compañía de Jesús y sus obras en todo el mundo Vamos a entrar todos en la presencia del Señor dándole gracia, bendiciendo su nombre Y pidamos también el perdón de nuestros pecados Defensor de los pobres, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad De nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad De nosotros, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros, ten piedad Cristo, ten piedad Oremos Dios nuestro que encendiste en San Ignacio de Loyola Un apasionado amor por tu Hijo y por tu Iglesia Concédenos por su intercesión Un celo infatigable por la salvación de las almas Y una fidelidad inquebrantable al Papa Vicario de Cristo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo en la unidad del Espíritu Santo Vive y reina por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios Lectura del libro de Jeremías Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá Recibió Jeremías estas palabras de parte del Señor Esto dice el Señor Ponte en el atrio del templo Y cuando los ciudadanos de Judá Entren en él para adorar Les repite a todos las palabras que yo te mandé a decirle No dejes ni una sola A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta Y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerle A causa de sus malas acciones Les dirá Esto dice el Señor Si no me obedecéis y cumplís la ley que os promulgué Si no escucháis las palabras de mis siervos, los profetas Que os he enviado sin cesar A pesar de no hacéis caso Trataré a este templo como al de Siló Y haré de esta ciudad fórmula de maldición Para todos los pueblos de la tierra Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes Oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor Cuando Jeremías acabó de transmitir Cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente Los sacerdotes, los profetas y todos los presentes Lo agarraron y le dijeron Eres reo de muerte ¿Por qué profetizas en nombre del Señor Que este templo acabará como el de Siló Y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? Y el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías En el templo del Señor Palabra de Dios Que me escuche tu gran bondad, Señor Que me escuche tu gran bondad, Señor Más que los pelos de mi cabeza Son los que me odian sin razón Numerosos los que me atacan injustamente Es que voy a devolver lo que no he robado Que me escuche tu gran bondad, Señor Por ti he aguantado afrentas La vergüenza cubrió mi rostro Soy un extraño para mis hermanos Un extranjero para los hijos de mi madre Porque me devora el celo de tu templo Y las afrenta con que te afrentan Cae sobre mí Que me escuche tu gran bondad, Señor Mi oración se dirige a ti, Señor El día de tu favor Que me escuche tu gran bondad Que tu fidelidad me ayude Que me escuche tu gran bondad, Señor Queremos escuchar tu voz Oh Jesús Vivir tu amor a plenitud Y cambiar Nuestra vida, nuestro ser Dando frutos de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra Y se puso a enseñar a la gente En la sinagoga De tal forma Que todos estaban asombrados Y se preguntaban ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría Y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él Entonces Jesús les dijo Un profeta no es despreciado Más que en su patria y en su casa Y no hizo muchos milagros allí Por la incredulidad de ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pueden tomar asiento hermanos Aquí presentes Hemos escuchado en esta primera lectura La actividad profética Una parte de Jeremías En Israel El pueblo no quería escuchar Su mensaje El pueblo denunciaba El profeta denunciaba al pueblo Su pecado La transgresión de la ley De la alianza Entonces ellos lo que querían escuchar Era cosa que les gustara Favorable Pero el profeta tenía que decir la verdad Aunque doliera Y entonces en vez de aceptar Su advertencia Los rechazaron E incluso conjuraron contra él Hermanos La iglesia tiene una voz profética también Y tiene que decir lo que es realmente Verdadero y justo Y conveniente para los hombres De nuestro tiempo No podemos darle lo que cada quien quiere Sino lo que cada quien necesita Estamos llamados entonces A ejercer nuestra labor profética En nombre de Cristo Y también A tener nosotros mismos El oído atento Porque también Dios nos habla a nosotros Y nos llama también a la conversión Él nos quiere hacer partícipes De su reino Y eso es lo que importa Disponernos nosotros Y disponer al pueblo Para que ese reino Que ya él vino a instaurar Se realice en medio de nosotros Hermanos Esta es una realidad El reino de Cristo Estos días se han estado hablando En la liturgia Y a pesar de que Estamos en un tiempo de dificultad En todo el mundo Por la pandemia No perder de vista Esa luz que brilla en las tinieblas Que es la presencia de Cristo Si es verdad que hay un virus Que está atacando los cuerpos Hay una presencia Que está salvando a los hombres Y que está ya en el corazón De los hombres Esperamos que esto brille En esta situación En el corazón de los cristianos Y en nuestras actividades De tal forma que le hagamos frente Con mucha fe Y con mucho amor Entre uno con otro A muchos necesitados Y así se manifiesta Ese reino de Cristo Fíjense ustedes Que en esta pandemia Muchas personas pueden estar Pasando necesidades Y no podemos encerrarnos Y pensar Ya yo estoy seguro Aquí donde estoy Hemos de tener Con mucha prudencia Caridad con los demás Hasta donde no sea posible Y esto es importante En medio de esta situación Que estamos atravesando Hoy hemos escuchado Este evangelio Donde Jesús En su tierra natal Es rechazado Por la falta de fe Porque la gente No veía más Que a un ser humano No podían llegar Un poco más allá De esta realidad Que en esa presencia humana De Cristo Está el mismo Hijo de Dios Que eso Eso es Lejos de ser Un Un menoscabo De la divinidad Es todo lo contrario Es una maravilla Ver como Dios Se ha hecho hombre Y se ha hecho Tan sencillo Para que no nos asustemos Para que veamos La solidaridad De Dios Que viene a padecer Junto con nosotros Todo Menos el pecado Para transformar Nuestra humanidad En su divinidad Es decir Llevarnos a nosotros A la participación De su vida divina Esta persona Le falta la fe Y por lo tanto Dice ahí el texto Que Jesús Hizo algunas curaciones Pero no hizo milagro Porque las curaciones Van directo A lo que es El cambio físico Digamos La persona Recibe una curación Pero no Es capaz De ver más allá De la curación Al que lo está curando Que eso es lo importante Y lo que quiere hacer O decir A través De esa curación Esto es lo importante Descubrir Al bienhechor No lo que se recibe A los niños Usted le da un dulce Una paleta Y se queda entusiasmado Quizá Quizá Por su ingenuidad Ni ve A la persona Que le da el regalo Está obsesionado En su regalo Pero una persona adulta Está llamado A mirar Al dador Al bienhechor Independientemente De El regalo Muchos regalos No llegan A la altura Y a la profundidad Del corazón Entonces Estamos llamados A eso A mirar A la persona No el objeto Y así En este pueblo No fueron capaces De mirar Al que estaba Con ellos Hermano Que no pase así En nosotros Sintamos que Dios Nos acompaña Sintamos que Él nos está Llamando A una nueva realidad Aunque pasemos Por quebradas oscuras Dice el Salmo 23 Nada temo Porque Él va conmigo Su vara Y su callado Me dan seguridad Sintamos esta presencia Que nos consuela Que nos fortalece Que nos cura Y así Que nuestra preocupación No sea Tener o no tener El virus Sino tener a Cristo Esto es lo más importante Hoy estamos celebrando A un gran hombre De iglesia San Ignacio De Loyola Que precisamente En un momento De su De su experiencia De conversión Él llegó a reconocer Y dijo No es importante Ya es tener O no tener salud Lo importante Es tener al Señor Es importante Conocerlo Su vida Sus enseñanzas Y Él fundó Esta congregación Llamado Jesuita Y junto con ellos A lo largo de la historia Han habido muchas obras Que ellos van realizando Para el bien de la iglesia Y gloria de Dios Una de las cosas Que yo recomiendo mucho A los fieles Si les es posible A ustedes Anótenlo Es hacer los ejercicios Espirituales De San Ignacio Están adaptados A los religiosos A los laicos Y por diferentes Tiempo Algunas veces Pueden ser tres días Otra vez Y una semana O más Según sea su posibilidad Se pueden informar Es una muy bella Y valiosa experiencia Quienes la hemos tenido No la olvidamos Damos gracias al Señor Por haber enriquecido A la iglesia A través de San Ignacio De Loyola Y le pedimos Que en este tiempo De crisis Siga suscitando Luces Que sigan iluminando Comunicando Más bien la luz de Cristo Antorchas encendidas Digámoslo así Que comuniquen La luz de Cristo Con la fe Con la esperanza Y con el amor Que Él Les acompañe ahí A ustedes Y a todos nosotros Y nos manifieste Su amor Y su compasión Vamos por favor Ahora Con mucha confianza Filial A elevar a Dios Padre Santo Nuestras súplicas Para que las palabras Salidas de la boca De Dios Y predicada Por su discípulo De todos los tiempos Sean contemplativas Y vividas Por todos los hombres Y mujeres De buena voluntad Oremos al Señor Para que los que son Odiados Perseguidos O rechazados Por causa de Jesucristo Y de su Evangelio Experimenten el gozo De su espíritu Y la alegría De la fidelidad Y de la entrega De la propia vida Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por todas las personas Que colaboran Con Radio ABC Vida FM Y Tele Vida Y que hoy Nos acompañarán Desde sus hogares En el día De la solidaridad Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Vamos a pedir al Señor Por todo lo que están Padeciendo A causa de esta pandemia Para que reciban De Dios Los enfermos La salud El alivio Los dolientes De los que han fallecido Reciban también Ese consuelo Que necesitan Y a los que ya fallecieron El descanso eterno Vamos a suplicar Al Señor Por lo médico Y todos los que están Relacionados A la salud Y a los científicos Que buscan la solución Para que Dios Le ilumine La mente Y podamos llegar A una solución Duradera De esta situación Roguemos al Señor Vamos a pedirle A Dios Por los líderes mundiales Para que promuevan Además de la salud La paz del mundo En concordia En respeto Y en solidaridad Roguemos al Señor Hermano Vamos a pedirle A Dios Que ilumine A los encargados Del sistema educativo Y si pasa eso En otro país También ilumine Para que busquen Una solución Adecuada Y no se pierdan El estudio La formación Y los niños Y los jóvenes Sigan creciendo Al igual que Jesús En sabiduría Mediante los estudios Roguemos al Señor Escucha Padre Nuestra súplica La que te hemos expresado Y la que están En nuestros corazones Realiza la segunda voluntad Por Cristo Nuestro Señor Amén Hoy queremos Ofrecerte Señor Nuestras manos Y nuestra juventud Nuestra esperanza Nuestros anhelos Nuestra vida Para ti Acéptalo Padre Celestial Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Y queremos Que bendigas Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendigas Con tu amor Lo del altar Lo del corazón Lo del altar Y lo del corazón Lo del altar Y lo del corazón Oren hermanos Oren hermanos Para que este sacrificio Mío También de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien En el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Los dones Que te presentamos Y por intercesión De San Ignacio De Loyola Concédenos Que este sacrificio Fuente De toda santidad Nos santifique También a nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Que te alaben Señor Tus criaturas Del cielo Y de la tierra Porque al celebrar A tus santos Que por amor Al reino de los cielos Se consagraron a Cristo Reconocemos Tu providencia Admirable Que no cesa De llamar al hombre A la santidad primera Para hacerlo participar Ya desde ahora De la vida Que gozará en el cielo Por Cristo Nuestro Señor Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Señor Dios Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosana, 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 en el cielo Bendito el que viene Bendito el que viene En nombre de Dios En nombre de Dios En nombre del Señor Hosana, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Santo eres En verdad Señor Y digno de gloria Dios que ama a los hombres Que siempre está con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual la víspera de su pasión Mientras cenaba con sus discípulos aquella noche Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti y te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria a ti Santo eres Hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión Y muerte en cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Mira con bondad La ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del espíritu De tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros De tus hijos Cuyo cuerpo y sangre Comulgamos Vivifícanos Con tu espíritu Padre Onipotente Por la participación En estos misterios Y haz que nos configuremos A imagen de tu Hijo Consolídanos En el vínculo De la comunión Con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Soria Con todos los Obispos Presbíteros y Diáconos Y todo tu pueblo Haz que todos los fieles De la iglesia Sepan discernir Los signos de los tiempos A la luz de la fe Y se consagren plenamente Al servicio del Evangelio Concédenos estar atentos A las necesidades De todos los hombres Para que participando En sus penas y angustias En sus alegrías Y esperanza Les mostremos fielmente El camino de la salvación Y con ellos Avancemos en el camino De tu reino Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron En la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y darle la plenitud De la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también A nosotros Llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Y con Santa María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires San Ignacio Y los demás santos Y en comunión con ellos Te alabemos Y te glorifiquemos Por Jesucristo Nuestro Señor Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Vamos a ponernos En la mano De nuestro Padre Con la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y conforme a tu palabra Concédele a tu iglesia La paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Que esa paz Esté en sus corazones Hermanos Y que la comuniquen Con su palabra Y su buen trato A los demás Para gloria de Dios Amén La paz y el amor Es un don de Jesús La paz y el amor Es un don de Jesús Recibe en tu corazón El regalo del Señor Recibe en tu corazón El regalo del Señor La paz y el amor Es un don de Jesús La paz y el amor Es un don de Jesús Amén Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesucristo hecho sacramento. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh, Jesús mío, yo sé que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Mas no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Amén. Me persigues con tu amor, amado mío, por un vasto río de misericordia. Por ese corazón que late desde siempre, resonando fuerte como la aurora. Me resigno simplemente a tus mandatos. El candor de tus palabras me devora. El murmullo cuando dices que me amas. Ya no aguanto el alma, se me desparrama. Que tu gracia se me adentre en las penas. Que no sepa yo Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. En tus manos pongo yo la vida entera. En mis sueños siento ya la primavera. El minando como flore en la alameda. El amor que cosecha su quimera. Me resigno simplemente a tus mandatos. El candor de tus palabras me devora. El murmullo cuando dices que me amas. Ya no aguanto el alma, se me desparrama. Que tu gracia se me adentre en las penas. Que no sepa yo Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. Que no sepa yo Jesús, que no sepa yo Jesús. Oremos. Que esta eucaristía que te hemos ofrecido en la festividad de San Ignacio de Loyola. Que nos dé tu gracia Señor para buscar en todo tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queremos agradecer a todos nuestros queridísimos oyentes de Radio ABC, Vida FM. Su sintonía también por Televida, el canal católico de la familia. Gracias por la presencia del Padre Bartolomé Marte de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Baní. Que ha venido a presidir esta eucaristía. Gracias ese saludo a su feligresía. Y a todos los que hoy nos estarán apoyando, acompañando en la jornada. O más bien el día de la solidaridad por Radio ABC y Vida FM. Desde ya queremos darle la gracia a todos ustedes. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. Hermanos, para recibir la bendición, primero hagamos la oración de San Ignacio de Loyola. Ojalá que puedan acompañarnos desde allá. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me zaparte de ti. Del enemigo maligno, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.